Palmas, palmas, todo el mundo Arriba, arriba, arriba Que se sientan las palmas Quiero ver palmas arriba las chicas A ver, arriba Para picote Todo el mundo Haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Arriba las palmas De todos los negros que suenen Con este amigo el chocolate Chocolate y castillo Y a seguir, a seguir bailando Con la agrupación En la fe Queremos saludar A la familia Coronado Y también a la agrupación Seducción Con cariño Para todas las marías Muevanse Muevanse Saben que Los queremos mucho chicas Mirallero eh ¿Cómo dice? Que canta Humberto Un día me prometiste Que nunca me dejarías Sé que un día volverás Sé que un día regresarás Que el amor que yo te vi Sé que no lo olvidarás ¿Cómo dice? Volverás Volverás A mis brazos otra vez Regresarás Regresarás A mi lado otra vez A ver las chicas arriba Que suena Vamos de aquí Vaya 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 Soy la C Y con cariño pues Para Lili De Salta Que hoy está cumpliendo Un año más de vida Con cariño Y la C Y para Lili Y para Alejandra Un día traicionaste Mi amor Sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste Que nunca me dejarías Sé que un día volverás Sé que un día regresarás El amor que yo te di Sé que no lo olvidarás Volverás Volverás A mis brazos otra vez Regresarás Regresarás A mi lado otra vez Ya ven las chicas arriba Que suenen las palmas ¿Qué pasa con las chicas? ¿Dónde están las chicas? Pero que sean vírgenes Que suenen las palmas Arriba ¡Sí! Sube, 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 sube Su ritmo de la fe ¡Sí! 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 Ay, 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 como lo goza Con el estilo, con el ritmo Vamos a ver El hacer El hacer